¡RAPTOR! Tiene que estar por ahí cerca de la meta ¡Claro que estoy cerca de la meta! ¡Claro que estoy cerca de la meta, amigo! ¡Ay! ¡Ay, Raptor! ¡Ay, Raptor! ¡Te odio! ¡No se puede ser tan rata! Si es que eres tan malo que te alcanzamos todo el rato O sea, todo el rato le andamos alcanzando ¡Mentira! ¡Mentira! Estoy muy lejos, no me alcanzan ni de chico ¡Claro! Y por eso cada vez tienes que volver a hacer ¡Ay, ay, ay! ¿Es que lo ves? ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde es? ¿Por aquí no? ¡Ay, me creí hasta atrás mío! No tiene pinta Ah, pues sí que es ¡Hombre, Raptor! ¡Se ha muerto la ra... ¡Voy primero! Y yo me quedé hasta atrás, no lo puedo creer Ah, vale. Por aquí, por aquí, por aquí No, no me lo puedo creer, loco Se me ha faltado ¡Hombre, Raptor! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso que eres! ¡Qué asqueroso! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ostras! ¡Se ha vuelto a caer, se ha vuelto a caer! ¡Se ha vuelto a caer! No me lo puedo creer En el end saco la ventaja, saco pecho en el end No me detengo, llevo mucha ventaja No me tengo que detener Loco, ¿cómo hago el salto ese del slime? No sé hacerlo Estoy perdido, estoy perdido Uy, por una lástima Ah, creo que ya sé, creo que ya sé por dónde es No, no Hace un salto bien, Mike El Raptor es una rata tramposa Mike, al bien el maldito salto Mike, hay Por aquí y por aquí Vale, 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 vale El Raptor no me ha visto, el Raptor no sabe por dónde es Eso está muy difícil Por aquí No me digas, Raptor A ver, espérate, espérate Veo la meta No tienes la confianza de esperarme ¿Acaso crees que te voy a ganar? Por eso no nos esperas Vale, vale, vale No sólo te espero, no sólo te espero Sino que el día te dejo hacer checkpoint Vale, gracias Vamos, vamos, vamos Tengo la confianza de que te vas a caer de aquí a la meta No, no, no Eso crees tú Vamos, Raptor Vamos, Raptor Te huele el cuello, la presión La pre… Yey He ganado Ganaste, que ganó Raptor Se ha ganado, sí Y yo voy en último, bro No me lo puedo creer De ir en primer lugar a ir en el último, bro